El derrame de petróleo en Piura es terrible, un nuevo derrame de petróleo se ha producido en el mar de Lobitos. El alcalde del distrito catalogó lo sucedido como un delito contra la naturaleza. Un nuevo derrame de petróleo pone en alerta a nuestro litoral. Esta vez se registró un derrame de crudo en el mar de Lobitos en Piura, debido al hundimiento de una plataforma que pertenece a la empresa Zavia Perusac. Los pescadores arparon a más de 7 kilómetros de la costa para ver el estado de las aguas. Triste fue la sorpresa cuando encontraron partículas de hidrocarburos en el océano. Además mencionaron que no es la primera vez que ocurre esto. No es la primera vez, varias veces ya más antes hemos tenido derrame de crudo y hasta ahorita no somos indemnizados por las empresas. Ya que no es la primera plataforma que se cae, sino hay varias plataformas ya en desuso y ni siquiera le hacen mantenimiento. Para el alcalde de Lobitos, Fran Amaya, lo ocurrido en sus playas es un delito contra la naturaleza y teme que las especies marinas desaparezcan. Prácticamente es un delito contra la naturaleza y contra también nuestra masa pescadora, ya que las especies que tenemos prácticamente se nos van a ir. Hay especies que han desaparecido desde años. El tamaño del pescado ha reducido con el tiempo por la gran contaminación que causan estas petroleras. La empresa Xavi emitió un comunicado indicando que este pozo de hidrocarburos se mantiene en operativo desde el 2012 y además activaron un plan de contingencia a fin de prevenir cualquier impacto en el ecosistema. Por otro lado, el OEFA informó que viene ejecutando la supervisión de la zona afectada y que se aplicará una serie de medidas que la empresa deberá cumplir. Recordemos que a inicios de este año, la refinería La Pampilla, perteneciente a Repsol, reportaba un derrame de más de 100.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla.